El Corazón de la Medicina Yo soy Rosarina Bretón y usted sintoniza El Corazón de la Medicina para ponerlos al día sobre los últimos avances en el campo de la salud. A continuación, Noticias Médicas. Gracias, qué bueno es poder estar compartiendo con todos ustedes las noticias médicas actualizadas. Y en primer orden, disminuyendo el consumo de sal un 10% en alimentos procesados, cortaría la mortalidad mundial en medio millón al año. La relación entre el alto consumo de sal es bien conocido por nosotros, que está altamente relacionada con la hipertensión arterial. Dentro de las medidas que podemos tomar en el hogar para reducir la incidencia de la hipertensión y controlar la misma, es la reducción de la sal en los alimentos. La Asociación Americana del Corazón recomienda un consumo menor de 2 gramos al día. Dentro de los alimentos que tienen un alto contenido de sal, se encuentran los alimentos procesados. Dentro de estos se encuentran el salami, el salchichón, el arenque, el bacalao y otros alimentos que se utiliza sal para conservarlos. Otros alimentos que tienen un alto contenido de sal, son los alimentos de comidas rápidas, como son el jordó, la pizza, las papas fritas. En los niños de 12 años en los Estados Unidos, la causa principal de hipertensión arterial es el consumo de pizza. La pizza tiene tres componentes fundamentales que hacen que su contenido de sal sea elevado. Uno es la harina, que para conservarla le añaden sal, el queso y la salsa de tomate. En otro orden, la Asociación Americana de la Diabetes citó la importancia extrema de consejería a todo paciente diabético sobre pérdida de peso, dieta y ejercicios. Es muy importante lo que la Asociación de la Diabetes señala, porque real y efectivamente necesitamos una cosa muy importante, es cohesión familiar. La parte familiar es muy importante en ayudar al paciente a tener un buen resultado en su tratamiento. También hay que entender que debido a que hay que hacer cambios grandes en la vida, el individuo necesita estar emocionalmente estable para enfrentar esos cambios. Así que realmente esta noticia es algo que nosotros los psiquiatras apoyamos profundamente. La población mundial desconoce que el fumar o estar expuesto al cigarrillo, fuma de segunda mano es más letal desde el punto de vista cardíaco que morir de cáncer de pulmón. En países tan educados como Ámsterdam y los Estados Unidos, la gran mayoría de la población desconocía la relación mortal de fumar y morir del corazón. La noticia de que el exponerse al cigarrillo de segunda mano es una causa importante de problemas cardiovasculares y de infartos cardíacos era algo ya conocido por nosotros. Sin embargo, este estudio de una manera importante clarifica que la posibilidad de morir de un ataque cardíaco es de 5 a 10 veces mayor cuando usted se expone al cigarrillo, aunque no fume, que de morir de cáncer de pulmón. Con un buen cepillado, uso del hilo dental y enjuagues bucales, se pervienen las enfermedades de la encía, solo que apenas el 50% de las personas se cepilla correctamente. Un 20% usa hilo dental en su limpieza diaria y por consiguiente, el 80% de las personas que consultan padecen alguna enfermedad de la encía. El 40% de nuestra población generalmente padece o una vez en su vida ha padecido de mal aliento. El problema está en que nuestros amigos no queremos ofenderlo diciéndole que tienen un mal aliento. Lo correcto es decírselo, mándelo al dentista que él se lo va a agradecer. Una vez el dentista enfoca cuál es el problema, lo correcto es una buena higiene oral, un cepillado correcto, usar su hilo, cepillarse la lengua y todos los tejidos blandos. Ahora bien, si usted tiene dentaduras que se la puede quitar, como le llamamos removibles, pues elimine, quítese las dentaduras al dormir, 8 horitas al día, qué mejor que cuando se va a acostar. La cepilla bien, usa una buena técnica de higiene y usted verá cómo ese problema de su amigo se puede resolver. Claro, con la ayuda también de ciertos enjuagues bucales que son correctamente utilizados para ese problema tan serio. Hasta aquí las noticias médicas actualizadas. Nos vemos en la próxima semana. Soy José Fernando. Continúe disfrutando el corazón de la medicina. Vamos a las calles donde el público hace sus preguntas y en el estudio los expertos responden. Doctor Taveras, en mi infancia, mi niñez, disfruté de una niñez normal. Ahora me encuentro en una situación un poco difícil. ¿Por qué no puedo subirme a un elevador? No puedo estar solo en un lugar. Me siento como si estuviera preso cuando estoy en un sitio público y no tengo a nadie al lado, específicamente dentro de un baño. No puedo subirme a un elevador porque solo me da como miedo y claustrofobia. ¿Cómo se llama esa condición y a qué se debe eso ya a mi edad, ya que estoy mayorcito, doctor? Esta es una condición bastante común. Muchas personas piensan que el individuo está fingiendo y no es fingiendo. La persona realmente está sintiendo este deseo de salir del sitio porque piensa que le va a pasar algo extremadamente catastrófico. Y esto se describe como el síndrome de salir huyendo o pelear. Entonces, como si fuera llamado así. Pero realmente está dentro de los síndromes de ansiedad. Y produce muchos síntomas de palpitaciones, inquietudes que realmente el individuo no puede manejar por sí solo. Y así es que manifiesta este temor. Realmente el individuo necesita entender que no está fingiendo, pero que realmente, gracias a Dios, es algo que no le produce la muerte, no le produce más nada que los síntomas. No ha habido real y efectivamente relación con alguna enfermedad que se conozca muy claramente. Pero sí se encuentra que hay cambios en los neurotransmisores cerebrales, específicamente en el área del centro respiratorio. Por eso la persona siente como que realmente algo le va a pasar porque le falta el aire. Las fobias hay muchas, incluyendo fobia a animales, fobia a las alturas, fobia al encerramiento, y fobia a esa que él llamó la claustrofobia. Hay otra que se llama la fobia a los mercados, la agorafobia, quiere decir que usted se siente mal en un sitio abierto, donde hay mucha gente, un cine. Tiene tratamiento. Buscar ayuda es muy importante. Doctora, le diagnosticaron recientemente a un familiar cercano a diabetes. ¿Cómo le afecta esto a su salud oral? Si recientemente has sido diagnosticada con diabetes y llevas un control de tu higiene oral, pues tu problema será menor. Ahora bien, si tu diabetes está no controlada, los problemas podrían aumentar en tu boca. Por ejemplo, los niveles de azúcares en tu saliva van a producirte más caries, resequedad, por lo tanto vas a tener problemas para tragar los alimentos. Te va a producir infecciones en tu sencilla, mal aliento, y sobre todo, te va a retardar la cicatrización. Es importante que visites tu dentista dos veces al año, que chequees tu higiene, y sobre todo, mantén tu diabetes en control. El corazón de la medicina.